Llegamos al viernes, señoras y señores, viernes 12 de junio del 2020, en esta décima segunda, terminando la décima segunda semana de encierro, por esta cuarentena del COVID-19. Gracias a toda la gente que está con nosotros, a toda la gente que nos acompaña. Yo soy Ulmaro Ponce, los sobrevivientes de Survival. Gracias, señores. Saludo como siempre a mis compañeros, a Leo del Arte, a Nayeli, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenas horas. Bueno, espero que estén muy bien. Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Y buenas madrugadas, Nayeli, donde queda que nos vean. Oigan, tenemos invitada especial el día de hoy desde Venezuela, Meredith Montero, que bueno, ella es muy famosa allá en Venezuela y nos da mucho gusto tenerla aquí en México. Gracias, Meredith, no sé si ya conozcas México, ¿es venido a México? Mira, tengo mi mapa del tesoro, o tenía, mejor dicho, ir en estas vacaciones, en este verano para México. Creo que va a ser en diciembre, pero le tengo una promesa a la Virgencita de la Guadalupe, necesito ir para allá. Así que gracias por la invitación y espero que la próxima vez sea allí en persona con ustedes. Sí, oye, primero Dios que ya pase esto, nos vemos ya en la radio, en cabina, ¿no? Claro, si Dios quiere, y la Virgencita también. Por supuesto, por supuesto, nuestra Virgen de Guadalupe. Meredith, platícanos, tengo aquí en mis notas que tú eres numeróloga, sabes del tarot, sabes de angelología, sabes de reiki, sabes de muchísimas cosas. ¿Cómo te preparaste para todo esto? Sí, soy terapeuta holística y desde hace más de 20, 25 años leo el tarot. Y es algo nato, desde que estaba muy pequeñita empecé a ver cosas, tenía sueños premonitorios y día en la adolescencia me regalaron mi primer juego de cartas del tarot y de allí para acá todo ha sido un aprendizaje. Y obviamente me encantó como empezar a manejarlo y a perfeccionar con la numerología, el manejo de las energías a través del reiki, del péndulo y todas esas cositas que hasta ahora muchos son incrédulos, pero en esta nueva onda la gente ha aprendido a abrir la mente y el pensamiento un poquito más a los cambios energéticos. Oye, Meredith, para poder estudiar lo que tú estudiaste, que también es una preparación de muchos años y leer muchos libros y todo esto, ¿se necesita ese ingrediente que tú acabas de mencionar? ¿El tener como la mente abierta, como decirlo, como ese sexto sentido que no todos tenemos? Sí, muchas de estas cosas son por aprendizaje. De hecho, cuando estudiamos astrología tenemos que aprender hasta cálculos matemáticos, al igual que la numerología, y siempre saber un poco más allá desde la parte analítica. Pero cuando conectamos directamente con la intuición y el sexto sentido, muchos de nosotros nos damos cuenta que lo traemos desde nacimiento. Todos los seres humanos tenemos una intuición, sea por los negocios, sea instinto de madre, y el sexto sentido empezamos a desarrollarnos en esa conexión divina, sea con ángeles, sea con Dios, sea con canalizaciones, con el universo. Pero sí hay que tener esa chispa y aprender a escuchar al pepegrillo o a la voz interior para poderlo desarrollar muchísimo mejor. ¿Todos podemos entonces? ¿Todos podemos desarrollarlo? Sí, todos podemos desarrollarlo de una u otra forma. Obviamente cada quien en algún plano que más le guste, porque somos energía. Y cuando tomamos conciencia de ello, de que somos cuerpo, alma y mente, comenzamos a ver más allá de simplemente un libro y saber que existen cosas completamente distintas, solamente a lo terrenal o a lo que estamos acostumbrados a ver. Por ende, cada uno de nosotros, cuando toma conciencia de esos centros energéticos o de que podemos ser creadores de algunas verdades, nos damos cuenta que vamos desarrollando esa intuición y ese sexto sentido o esas cositas que vemos como premonitorias. Oye, Meredith, te tengo que preguntar eso de la astrología, porque, por ejemplo, cuando tú le preguntas a Leo qué signo eres, él dice, soy Leo, pero ascendente, no sé qué, pero soy más cáncer. ¿Cómo es que dices, Leo? No, lo que pasa, lo que pasa, Meredith, es que haz de cuenta que yo soy del 22 de julio. Entonces, muchos marcan 22 de julio o del 22 de junio al 22 de julio cáncer y del 22 o del 23 de julio a agosto, Leo. Y hay unos que marcan del 23 de junio al 23 de julio cáncer y del 24. Y el otro día una persona me comentó, me dijo que yo tenía, yo era cáncer ascendente en Leo. Dije, bueno, es lo más razonable para mí por el tema que estoy manejando, ¿no? Pero bueno, ¿tú me podrás explicar eso? Sí, claro, por supuesto. Y te explico a ti y a todas aquellas personas que están en las cúspides de los signos. Eso es lo que te pasa a ti. Las personas que están al final de un signo y el inicio del otro, puede ser un 21, un 22 o un 20, un 21, dependiendo del signo que sean, son personas que están en la cúspide. Hay que sacarles la carta astral o simplemente saber el año, el día de nacimiento, obviamente el mes, y la hora exacta para saber si en ese momento preciso, en ese año en el que naciste, en los minutos en el que naciste, ya el sol se había movido al signo siguiente. Es decir, si ya un astrólogo te dijo que eres cáncer con ascendente Leo, tú debes haber nacido en el último minuto de cáncer y en las primeras horas de Leo. Por ende, vas a tener tu signo que es cáncer, pero muchas características en tu yo interno del signo de Leo. Y así le van a pasar a cada una de las personas que están en el límite. Si en algunos horóscopos ves que es 21 o es 22, hay que ver exactamente en tu año de nacimiento y a la hora que tú particularmente naciste por una huella digital, si ya se había movido el sol y la luna en ese momento. Sí, porque fíjate que, bueno, yo por lo que tengo entendido, nací como a las 11, 10 y media, 11, pero de la mañana. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, no sé qué tan importante sea la hora, porque también me dicen, es que depende de la hora. Y ahorita lo que tú me estás mencionando, ¿no? Pero hay muchas similitudes cuando yo leo el signo de cáncer con el signo de Leo y a veces me identifico mucho con el signo de Leo y a veces me identifico con el signo de cáncer y a veces con los dos. Y luego digo, ¿qué onda? ¿El que está escribiendo esto me conoce o qué onda, no? Te explico un poco. Si comienzo con lo de las horas. O sea, cada dos horas va cambiando el signo. Por ejemplo, tú naciste a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana estaba cáncer, a las 8 estaba Leo, a las 10 estaba Virgo. Es decir, cada dos horas nosotros tenemos un signo. ¿Sí? Y cada uno de nosotros tiene todos los signos y todos los planetas en tu carta. Sin embargo, ¿por qué tú sientes que te pareces un poquito a los dos? Porque al estar en la cúspide, estás muy reflejado, tienes muchas chispas de ambos, tienes muchas características de ambos. Y sobre todo si te dijeron que es tu ascendente. ¿Ok? Entonces es importante que cuando ustedes sepan sus signos, seas cáncer, seas Leo, seas Virgo, seas Libra con ascendente acuario, cualquier ejemplo que les pueda dar, lean su signo zodiacal y su ascendente y hacen esa conjunción porque allí van a tener muchas más claves para poderse llevar por los planes de la astrología o por los consejos que le puedan dar la astrología. Por eso es que te sientes tan reflejado en los dos. Sí, soy tan bipolar a veces. No, por un lado debe ser medio dramático y emocional y por el otro que no te toquen la tuyo porque debe ser dominante como los Leo. No, bueno, no sé. Para eso te leemos el tarot, a ver qué tal para la próxima vez. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Muy bien, Meredith. Entonces, bueno, ahí está precisamente lo que queríamos comentar de los horóscopos. Son muy precisos los horóscopos, ¿no? Te han entendido, como te dicen, las matemáticas y saber precisamente cuándo nació uno, etcétera. Y en ese tenor que acabo de leer hace poquito ahí en tu página de internet, que te voy a pedir un poquito más adelante que nos des tus redes y tu página, que escribías tú empezando este año, pues prácticamente predijiste todo lo que iba a pasar, la situación económica que estamos viviendo, que apenas estamos arrancando, ¿eh? Porque esto se va a poner en todo el planeta, pero evidentemente trae estragos, ¿no? Pero como tal, bueno, vas comentando ahí todo lo que va a suceder este año. Te queremos preguntar, el resto del 2020, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos va? Sí, ese estudio que viste en la página fue un estudio numerológico. Eso no fue astrológico, ¿no? Y les voy a explicar un poco. 2020, cuando a través de la numerología lo vemos, en su suma es muy importante. Tenemos un año que viene con dos vibraciones. 22, que es lo primero que vamos a ver, es un número maestro. Es decir, 2020, le quitamos los dos ceros y me da 22. Ese número maestro nos dice que nosotros, a nivel espiritual, vamos a tener que hacer un gran trabajo, a nivel emocional, a nivel interno, y trabajar desde la hermandad y desde el amor. Y eso lo veíamos desde diciembre del 2019, ¿ok? Y definitivamente, este ha sido un año donde hemos tenido que trabajar muchísimo la fe, la esperanza, las emociones, la hermandad, y abrir el corazón por todos estos cambios y esta pausa que nos ha dado este año de gran aprendizaje. Si sumamos esa vibración 2 y 2 del 2020, nos da un número 4. Un número 4 desde el inicio del año nos rompe por completo las bases para crear nuevas estructuras económicas, políticas y sociales. Y ya lo estamos viendo. Si lo veíamos desde la salud, que fue el estudio que tuviste, Maro, en el 2019, vemos el centro energético número 4, que es el más afectado, que es el corazón, ¿sí? El pecho, todo lo que está alrededor del pecho como tal, los pulmones, los bronquios, el corazón como tal, iba a ser lo más sensible. Y definitivamente nos sorprendió el coronavirus con esta parte respiratoria. Ahora, el mes de junio, que es el mes en el que estamos transitando, ya estamos casi a mitad de junio, es un antes y un después. Así que prepárense, porque esto había sido como un entrenamiento, nada más. No nos asustéis. No, 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 no les asusto. Les voy a decir las cosas buenas también. Nos han venido preparando, porque a inicio del año vimos muchos movimientos y muchas cosas que tenían que ver con la madre tierra. Incendios, huracanes, tsunamis, etcétera, etcétera. Luego vimos la parte de la salud, luego vimos la parte social, ahora la parte económica. Por ende, a partir del mes de julio, que es el segundo semestre, ya todo lo que hemos aprendido tenemos que comenzar a aplicarlo. Una nueva manera de vivir, una nueva tendencia social a nivel de planeta y una nueva economía. Es decir, termina de dar las nuevas estructuras y a partir del mes de julio tendremos que comenzar a caminar para salir adelante. Ya en el próximo año es una vibración número 5 donde vamos a ser libres, independientes de cualquier cantidad de apegos que teníamos o que tuvimos en este 2020. Ok, pero bueno, a ver, ya yo veo que Leo se espantó. ¿Y tú te espantaste a mi Leo? No, la verdad es que no. Mira, he estado escuchando mucho este tema del 2020. En algún momento tuve la oportunidad de entrevistar a una numeróloga y ella comentaba que el 2020 es un año de justicia para la madre tierra, ¿no? Entonces, era como darle un pequeño respiro y que si nos dábamos cuenta, la mayoría de los años que terminan en una sumatoria con 4 son años de justicia, ¿no? Ponía algunos ejemplos, la verdad ahorita no. Creo que uno de ellos, si no mal recuerdo, fue la caída del Muro de Berlín, aunque ahí no estoy seguro. En fin, bueno, han sido varias fechas que han concordado con este número, con el 4. Entonces, también hay un astrólogo, sí, astrólogo, si no me equivoco, sí, astrólogo e investigador que se llama Oscar Soto. Él es un astrólogo, creo que español, no sé si lo conozcas. No, no lo conozco. Él se dedica más al tema de, pues, diario estar viendo el universo, ¿no? De una manera más cercana, a través de una manera más, no digo que sea más estudiado, pero es su carrera, es su profesión, por decirlo así, ¿no? Pero él mencionaba que este año, trascendentemente desde el punto de vista astrológico, está marcado por una alineación planetaria, algo de lo que tú más o menos mencionabas, y esto traerá grandes movimientos en todos, hablando desde la madre tierra, desde el tema de las personas, de todos, y ya lo vimos, ahorita nos estamos acomodando y estamos viendo cómo, nosotros como seres humanos, estamos viendo cómo poder salir adelante, cómo buscar algunas nuevas opciones, cómo no dejar, no desistir, y también cómo no, este, tener esa resiliencia para salir adelante, ¿no? Eso es algo muy fantástico. Y en cuestión de la madre tierra, pues, bueno, iba a tener este descanso de 40 días, por eso la cuarentena, supuestamente. Sí. Y terminando, y qué raro que en este año, que suman cuatro, ¿no? O sea, hay una, un, a mí, la verdad, no es que me apasione este tema, pero me gusta, y me gusta saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Y está padre, la verdad es que está muy padre, y ya que lo diga varias personas y que concuerden en esto, está fantástico. Sí, fíjate que en el 2002, que si lo ponemos a ver, se conecta mucho con esta vibración del 2020, es importante que tomemos en cuenta esos 18 años, donde a partir de este mes de junio, con los eclipses que tuvimos el 5 de junio, el Mercurio retrógrado que viene el 18 de junio, el solsticio de verano que viene el 20, y el 21 de junio hay un eclipse solar, más cinco planetas retrógrados con Mercurio 6, imagínate todo lo que se movió, porque además, Saturno y Plutón, están allí como haciendo su trabajo, les explico un poquito, Plutón es el que transforma, es el que corroe, es el que dice, bueno, mira, sabes que cuando yo salgo, todo se descubre, cuando yo salgo, todo se transforma, e incluso, si las cosas no están bien, yo me las llevo por el medio, y Saturno, que es el papá que regaña, que pone las leyes, el estructurado, se enfrentan, entonces, lo que no sirve, y las viejas estructuras, o lo que me tenía a mí ahogado, chocan, y tenemos que volver atrás, empezar a hacer las cosas de cero, pero, ¿qué es lo bueno aquí? Que nosotros nos vamos a tener a nosotros mismos, ya hicimos la tarea, y nos vamos a dar cuenta de nuestras capacidades, de la hermandad, de la justicia, de que las fronteras tienen que ser distintas, de que ya no queremos trabajar, o vivir en sistemas políticos, económicos y sociales, que para nosotros ya no funcionan, y nos vamos a restablecer como seres humanos, donde necesitamos tener igualdad, comprensión, justicia, hermandad, y darnos cuenta, que éramos cuerpo, alma, y mente, y ahora le damos poder, y significado también a la naturaleza, ese es el valor que tiene este 2020, tan fuerte, pero tan poderoso, y dentro de un tiempo vamos a decir, gracias a Dios, esto pasó. Hablas de cambios que se vienen entonces en este 2020, y en esos cambios, pues bueno, te tengo que preguntar por tu país, por Venezuela, que todos sabemos que está viviendo, un periodo político igual ahí muy intenso, y pues nosotros estamos parecidos, estamos viviendo ahí una crisis política, en la que se está dividiendo nuestra nación, en la que hay de uno, y hay de otro, ¿no? Hay B, y hay B, ¿no? Y te queremos preguntar, te queremos preguntar, ¿qué va a pasar en el ámbito político para ambos países? Mira, el tema de Venezuela, desde hace 20 años, y desde el año 2015, ya debimos haber tenido un final, sin embargo, hay cosas que como política otra vez, y bueno, ese es otro tema más político, vamos directamente a la parte energética, cada mercurio retrógrado desde hace dos años, en Venezuela, viene un golpe bajo, un movimiento social, viene un movimiento económico, y el próximo mercurio retrógrado, y el próximo mercurio retrógrado. Ok, ok. Se está trabando un poquito, mi querida Meredith, se me está trabando un poquito tu internet. se nos está trabando, se nos está trabando, Este, no sé, ahora sí que, las energías no están, ay, si no están trabajando, a favor de nuestro internet, mi querida Meredith, ahí sí. ya se quedó, a ver si ahorita, a ver si recuperamos ahí, si nos escuchamos bien todos, ¿verdad? Nadie, Leo y un servidor, si nos escuchamos bien, ¿no? Sí, 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 nada más que Meredith se está, se está trabando mucho. Sí. Ok. Bueno, ahorita sí se recupera. hay historias que lo que no servía, e incluso, configurar. Hola Meredith, es que te trabaste mucho, ya, ya, pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? Te trabaste desde que me estabas explicando lo de mi signo, no sé si podamos, no, no es cierto. No, 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 ¿desde dónde quieren que comience? No, te quedaste, te quedaste. O desde el signo que han, te quedaste en el tema político que dijiste, bueno, no voy a tocar temas políticos, sino voy a entrar en el tema energético. Exacto. Ok, perfecto. Entonces, ustedes me dicen y vuelvo a arrancar, ¿ok? Sí, ya, ya tienes bien, estamos grabando. Ok, perfecto. Bueno, no voy a tocar el tema político, voy a hablar del tema energético. Cada mercurio retrógrado en Venezuela se vuelve a repetir el mismo ciclo. El próximo mercurio retrógrado es la semana entrante, es a partir del 18 de junio. Por ende, vamos a ver otra vez problemas con la figura de poder, o con las dos figuras de poderes que tenemos, porque tenemos dos presidentes, dos asambleas, dos ministerios, dos tribunales, dos todos. A partir de este mes de junio, lo que viene en Venezuela es que debe de quedar uno solo. Y aquí vienen a salir cualquier cantidad de mentiras y problemas que tienen que ver con la fuerza, con los militares y con enfrentamientos. Y esto es un efecto dominó, fíjense que ya lo estamos viendo también en Estados Unidos. El tema de Venezuela, en ese efecto dominó, o en ese efecto espejo, que ya llega básicamente a su final, porque es como un paciente con metástasis, que ya no le dan tratamiento en un hospital, y que sabemos que puede morir en cualquier momento. Eso puede pasar cualquier día, a cualquier hora. Se ve muy reflejado en estas historias en países como México, Honduras, Nicaragua, e incluso Argentina. Por ende, nosotros, lo mismo que nos pasaba con Cuba, que nos decían, nosotros no vamos a pasar por eso, y mira cómo estamos. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes como mexicanos van a actuar mucho más rápido, y mucho más fácil para no durar 20 años, y esperar otros movimientos como el 2020, donde se puedan abrir los ojos. ¿Qué hay que tener cuidado, tanto ustedes como nosotros, en este momento, los mexicanos, los venezolanos, y los países que estén en socialismo, o en una falsa democracia? Que los meses de junio y julio, son los meses claves de este 2020, donde las fuerzas comienzan a enfrentarse, y con eso hablo, de fuerzas que tengan que ver, a lo mejor con armamentos, o con uniformes, y el pueblo como tal, o la sociedad como tal, que viene a despertar, porque ya no va a ser la misma del 2019, ni del 2018, ni por quienes votaron. Terminan de quitarse la venda de los ojos, y salen muchas, muchas verdades, y a ustedes les va a pasar lo mismo. Por ende, 2020 puede ser un final feliz. Eso es a nivel mundial. Pero comenzamos, desde Venezuela, abajo hacia Argentina, arriba México, Honduras, y Nicaragua, y ya lo estamos viendo, en el otro lado del continente, que es Estados Unidos. Entonces, esa línea, todo lo que pasa por el medio, es una línea roja, de enfrentamientos sociales, que al final, lo que hacen, es que el pueblo despierte, se quite las caretas, y decida, y pueden sacar, a muchas figuras de poder bello, personas con dominio. Espero que ustedes, también pasen por una fase, donde sea lo mejor para la sociedad, porque yo sé, en nombre de Dios, que así va a ser. Muy bien, que así sea, ojalá, ojalá, Meryl, porque, pues sí, yo sé que ambos países, estamos ahí muy, muy parecidos, pero como tú bien dices, esta luna de miel, esta luna de miel, pues apenas, hablo políticamente, desde que el presidente nuestro fue electo, hasta ahorita, pues es una luna de miel muy corta, porque apenas lleva un año, y ya está, pues muy lastimada, ¿no? Meryl, ya para no entrar en temas, dolosos, pues, de política, que ya ves que, no hay que ahondar mucho en eso, en el aspecto general, en el aspecto general, ¿cuándo se acaba esto? Es decir, hablo ya del coronavirus, que bueno, a nosotros nos ha pegado fortísimo, creo que ya en Venezuela no es tanto, pero aquí en México no sabes de la manera que nos está soltando, y precisamente hoy, hoy es uno de los días más fuertes, estamos pues en el pico nosotros de contagios, en el pico, y la gente sigue saliendo, y la gente no hace casi, bueno, ya sabes un tema, y este que yo creo, tú también sabes mucho de eso, que tiene mucho que ver con nuestra raza latina. Sí, es importantísimo que sepan que esto se va a acabar cuando tomemos conciencia, y todo va a depender de nosotros, aquí ningún astrólogo, ningún numerólogo, ningún vidente les va a decir el día exacto, van a haber picos que suben y bajan, pero todo va a depender de la conciencia humana, y de eso se trata el 2020. Sin embargo, cuando vemos la parte energética como tal, de una enfermedad que vino a cambiar, y a modificar las estructuras del planeta, esto va a durar básicamente hasta que se acabe el año. cuando cambiemos a la energía del 2021, que es una vibración número 5, es donde vamos a estar un poco más libres, quizás sin mascarilla, porque aquí puede ser una liga, de que salgo, me dan recreo, nos reinfectamos, tengo que volver a casa, y hasta que no tomamos conciencia de eso, eso puede durar básicamente, hasta los primeros meses del 2021. Entonces, ¿qué queremos? Tomar conciencia en estos momentos, para que sea de la manera más equilibrada, y más armónica, no solamente para ustedes los mexicanos, sino para el planeta completo, porque nos estamos dando cuenta, que este coronavirus va a durar mucho, y que sin salud, definitivamente no somos nada, no tenemos nada. Así que tomen conciencia, quédense en casa, y aprovechen estos momentos de reestructurarse, de reinventarse, y de sacar lo mejor de ustedes. La vida nos está dando una oportunidad para sanar. Oye, Meredy, yo tengo una pregunta, bueno, no sé tú qué piensas, en el aspecto de lo que está pasando, no solo en Estados Unidos, que fue donde despega, todo este tema de George Floyd, donde matan a este afroamericano, que ya se conoce todo el mundo. Yo he sentido que la gente, y también aquí en México, que ya hay mucha gente que empieza a salir, y como tú lo mencionas, y nosotros lo hemos dicho, y muchas personas también, este tiempo es como para reflexionar, para entrar en nosotros mismos, y saber qué onda y todo. Pero yo he salido, y veo a la gente, y la veo como muy desesperada, muy ansiosa. Claro. ¿Por qué será esa? O sea, ¿no te sirvió estar encerrado? Saliste como que con más garras, o sea, así de, o sea, y agresivos, ¿no? Un tanto con los agresivos. Y me voy, voy manejando, un ejemplo, ¿no? Voy manejando, pásate, pero ya, o sea, si me explico, o sea, mejor no es el paso, ¿no? O sea, mejor pásate tú, tranquilo. Ese tipo de cosas, aquí sí deberá, o sea, ¿por qué el cambio de energía? ¿Por qué todos estamos en este tema de que, pues sí, todos estamos en un zen, algo tranquilo, sales a la calle y te alteras con mayor facilidad? Sí, no te creas, y no pasa nada más en México, pasa también aquí en Venezuela, ¿por qué? Yo creo que en cualquier lugar del planeta, porque este movimiento nos limpia de adentro hacia afuera, y lo primero que tenemos que enfrentar de nosotros mismos son nuestras sombras. Este es un trabajo, sobre todo en el mes de junio, las personas van a estar más agresivas, irritables, o más depresivas, o más ansiosas de la normal. ¿Por qué? Porque los eclipses hacen sacar nuestra sombra y nos opacan el sol, que es nuestra luz. Por ende, hay que tener mucho cuidado en la calle con los enfrentamientos, si lo vemos desde el nivel astrológico, Marte, que es el que enfrenta, es el que lucha, es el que mueve, es el que tiene bisturí, cuchillos, armas, está en cada uno de nosotros haciendo el trabajo para enfrentarnos a lo que se nos opone, o a lo que nosotros vemos que nos está encerrando, asfixiando, y ahorcando. Entonces es necesario que en este supuesto movimiento zen, si ustedes de verdad se sienten mal, tienen ganas de llorar, tienen ganas de gritar, perfecto, busquen una manera de liberarlo, de escribir, de escuchar música, de hacer ejercicio, todo en casa para que cuando salgan no saquen sus sombras, porque si es verdad, así como estamos en el modo luz, también está la oscuridad, y esa es una de las cosas con las cuales nos vamos a enfrentar todo 2020, de eso se trataba esto que veníamos diciendo desde finales del 2019, así que cuidadito con los enfrentamientos y la violencia en las calles, que se pueden poner mucho más fuertes de una u otra manera en este, hasta el, básicamente hasta finales de julio. Ok, pues bueno. ¿Finales de julio que es cuando dices que termina Mercurio Retrógrado? Mercurio Retrógrado termina el 12 de julio, sin embargo, él siempre echa bromita por ahí unos días más, entonces yo les digo, inhalen y exhalen, fijan, demencia, respiren, tómenselo con calma hasta finales de julio. Oye, a finales de julio, ¿verdad? Julio. Julio. Sí, comienza a retro, ya tenemos varios planetas retrógrados, ¿ok? Y bueno, lo que pone la guinda del pastel es Mercurio Retrógrado que comienza 18 de junio, este mes, la semana, la próxima semana, la semana entrante, y termina el 12 de julio, sin embargo, unos días después, todavía está haciendo su trabajito un poquito complicado. Y bueno, y después de este astro, ¿cuál entra? ¿Cuál entra? Disculpa, no, mira, tenemos cinco planetas, ¿ok? Retrógrados, Venus está retrogrado todavía, se alinea en el mes, el 25 de junio, y cada quien va a ir agarrando otra vez su velocidad, pero lo más importante en este momento son los eclipses, entramos ya en la temporada de eclipse, el 5 de junio pasado tuvimos el primer eclipse de luna, el 21 de junio, ¿ok? Ya dentro de unos días, hay un eclipse de sol, y el tercer eclipse es el 5 de julio, después de todo eso podemos respirar un poquito más, por eso yo les digo, vamos a esperar hasta este segundo semestre que ya todos se comienzan a alinear, porque mientras todos esos eclipses estén, es meter todo en una licuadora, y bueno, meter las emociones, lo social, lo político, lo económico, la prosperidad, el empleo, la salud, revolverlo, decir, ok, ahora voy a ver qué haces con eso, un poquito complicado, algo complicado, pero bueno, lo podemos hacer sin ningún problema, sin ningún problema. Oye, creo que Nayeli nos tiene preguntas, nada más que estás muteada, Nay, a ver si te desmuteas. A ver, Nay. Ahí. Ahí estás. Sí, bueno, nuestra amiga Yolanda nos mandó una pregunta, ¿qué cambios va a haber sobre la pandemia? Los cambios que vienen sobre la pandemia en el mes de julio nos pueden dar un receso, un recreo, donde incluso se abran algunas fronteras y donde incluso podamos tener un poco más de libertad. Sin embargo, tengan cuidado porque en el mes de septiembre quizás pase algo que nos devuelvan a casa. Entonces, los cambios que esto va a traer, uno, que ya lo estamos viendo, la manera en la que estamos trabajando, dos, tenemos que cuidar mucho el hogar, las casas, lo que es con estructuras, casas, oficinas, va a cambiar la manera también en cómo vamos a estar a finales de año en esos lugares. Ya lo vemos en algunos países que ponen esas paredes divisorias, ¿sí? Pero para que nosotros veamos un cambio en la pandemia como tal, hay que tener mucho cuidado porque en septiembre nos pueden devolver a casa y pueden haber repuntes a nivel mundial. Ah, ok. Nuestra amiga Angélica nos dice, ¿nos puede recomendar algún ritual para esta pandemia? Sí, claro, es importantísimo limpiar los espacios, ¿no? No solamente lo que tenemos con la mascarilla, limpiarnos las manos con agua y jabón, sino mover las energías en los espacios. ¿Por qué? Porque se trata de limpieza. Pueden hacer saumerios con romero, pueden hacer saumerios con albahaca, con hojas de menta, pueden hacer saumerios con eucalipto, es decir, hierbas secas que tengan en casa, encenderlas y pasar ese humo por toda la casa pidiendo limpiar la enfermedad, el bloqueo, la depresión o esas emociones que tú sientas que te están estancando. A medida que estemos limpiando con ese elemento aire, que es lo que buscábamos y les explicaba al principio con el centro energético número cuatro, el corazón y la respiración, vamos a ir tomando otro aire, otra conciencia, lo puedes hacer cuantas veces tú quieras y personalmente pueden hacer baños con esas mismas hierbitas, hervir, como se nos dice, albahaca, eucalipto, menta y bañarse desde la cabeza hasta los pies, restregando el cuerpo, las energías y pensando que quieres limpiar y sacar de tu vida. Lo aplicas en todo este tiempo de pandemia y vas a ver que energéticamente no salen tanto tus sombras y si salen las limpias. Sí, ok, sí, ok, Naya. Nuestra amiga Cristina nos dice que, ¿cómo puedo desahirme de los problemas financieros? Bueno, mira, eso no es tan fácil, sin embargo, podemos desbloquear la prosperidad y la abundancia. Nosotros, uno, para cambiar nuestra energía vibracional con la prosperidad, tenemos que cambiarnos el chip mental porque si es no tengo dinero, no puedo, no quiero, ya es el primer bloqueo. Sin embargo, si tú quieres hacer una buena limpieza para depurar las energías, hazlos con los baños que te dije primeramente para depurar y luego para activar el dinero, puedes tomar un poco de sal gruesa, de sal marina y ponerle esencia de mandarina o esencia o ralladura de naranja, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cítricos, incluso de limón, porque los cítricos activan la energía. Entonces, primero tomas un baño, lo echas desde la cabeza y enjuagas y luego haces exfoliaciones en tu cuerpo con esa sal, con aromas o ralladuras cítricas, pidiendo lo que quieres activar de empleo, de dinero, de prosperidad, de proyectos, de ascenso y verás si lo haces dos o tres veces por semana, cómo comienzas a moverte y cómo comienza a fluir el dinero en tu vida. Ok, Beren nos dice ¿qué nuevas predicciones nos puedes decir? Mira, es importante ¿qué puede pasar a nivel mundial? Las personas que nosotros jurábamos como líderes políticos y eso incluye a México como tal, que iban a durar mucho tiempo, ya no van a estar durante largos años como quizás lo vimos en Cuba o como lo vivimos aquí en Venezuela. En México como tal, máximo, máximo, son dos años que ustedes van a pasar por ese proceso. Esperemos que sea antes. ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia va a subir y una de las cosas que comienzan a descubrirse a partir de este mes es corrupción, problemas legales y cosas que habían estado ocultas con firmas y documentos. Todo eso se comienza a descubrir y las personas como tal que vayan en un nuevo nivel de conciencia lo van a dar a la luz pública. Así que en su país se van a enterar de cualquier cantidad de mentiras, de cualquier cantidad de situaciones que se firmaron a las espaldas de ustedes y eso va a dar una nueva energía o una nueva reacción al mexicano para acabar mucho tiempo antes con una mal llamada democracia. Yo tengo una de manera personal no sé si me puedes ayudar Meredith ¿Cómo nos va a ir en la parte bueno ¿Cómo me va a ir? Yo hablaba por el tema de una radio ¿Cómo nos va a ir a todos en la estación de radio como grupo después de esta pandemia? ¿Les puedo lanzar unas cartas de tarot? Vamos a darle un poco de picor Vamos a ponerle el picor necesario y mira que somos mexicanos y nos gusta Por eso mismo vamos a darle un poco de picor Ok vamos a ver ¿Cómo va a estar este medio de comunicación? La expresión la comunicación el pensamiento los medios de comunicación como tal pueden estar un poquito afectados en estos momentos sobre todo con el mercurio retrógrado porque él es el planeta de la comunicación y el pensamiento lo que es radio tecnología televisión internet va a tener su choque ahora si los vemos a nivel personal para ustedes como tal vamos a sacar una carta aquí fíjate que me sale la carta del mago ¿la ven? la carta del mago es la segunda carta del tarot que me dice esto a pesar de que está el número uno que allí comienzan a liderizarse y a ver cambios ok ya los cambios se comienzan a ver pueden haber cambios de jefe cambios de sistemas de trabajo y cambios de equipo va a llegar alguna persona que les puede decir la nueva manera de trabajar va a ser esta e incluso pueden tener algún pequeñito cambio en el nombre en el título del programa o incluso en el horario que es para bien vamos a verlo me dicen sí de manera definitiva ¿por qué? porque ustedes vienen a tener nuevas alianzas es decir a lo mejor salían nada más por radio y resulta que tengo que buscar otras dos maneras por la cual voy a verme o voy a expresarse si a muchas personas se les cierran los caminos creo que ustedes van a tener mucha tarea estos próximos días porque en vez de bajar la sintonía van a tener que trabajar de más y eso puede venir mira yo te diría que a finales de junio así que tómense esos próximos 15 días de vacaciones porque por lo visto empiezan a trabajar con más personas y más responsabilidades ustedes no van a descansar en esta cuarentena no la verdad es que no no hemos descansado ahí sí y si me vas a preguntar por novia no te voy a hablar de nada de eso no ya estoy acostumbrado hasta las cartas hasta las cartas me dicen no ahorita por el momento está fuera de servicio ahí sí lo que pasa es que dicen que tú como el signo de cáncer y esta carta donde doy 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 no siempre recibo lo que quiero y me puedo poner un poquito dramático lo demás lanzamos las cartas luego órale va muy bien muy bien mira pues ahí está ya me adelantó algo y creo que está padre ¿no? finalmente la gente esto le interesa ¿cómo te encontramos en las redes sociales Meredith? sí con muchísimo gusto arroba Meredith 976 arroba Meredith 976 todos los días trato de poner afirmaciones y tips para comenzar el día y allí pueden ver también los horóscopos y algunas recetas de rituales y recomendaciones a nivel energético que espero que les dices muy bien ¿algo Marito? sí nada más antes de irnos Meredith se viene el día del padre y nos están preguntando aquí si nos puedes decir rápidamente qué regalar a los papás según su signo ay excelente de hecho hace ratito estaba trabajando con eso para los signos del elemento fuego que son los activos del zodíaco Aries Leo y Sagitario ellos necesitan algo que los haga mover por ende le puedes regalar algo musical o cosas para hacer ejercicio o viajar porque no pueden estar estancados como estamos en cuarentena si puedes incluso invitarlos a mover el cuerpo o buscar una manera de drenar excelente cosas para cantar para bailar y para hacer ejercicios o que se muevan va a ser excelente Aries Leo y Sagitario que son los signos del elemento fuego para los signos del elemento tierra que son Tauro Virgo y Capricornio ellos son un poco más lineales un poco más estáticos y puedes regalarle cosas que los haga estabilizarse es decir búscale actividades en la web búscale actividades donde ellos sientan que están trabajando e incluso un cuaderno para escribir sus nuevos proyectos un bolígrafo porque ellos van a buscar la manera de seguir cumpliendo con trabajo 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 y más trabajo si quieres regalarles una agenda un bolígrafo o algo donde ellos puedan hacer trabajo a distancia muchísimo mejor para los signos de fuego tierra perdón Tauro Virgo y Capricornio si vemos si vemos si vemos a los pensativos Géminis Libre y Acuario que son los signos del elemento aire puedes regalarle audífonos cosas que para ellos estén escuchando audiolibros libros y también documentales o películas regálale una suscripción para que vean películas porque ellos necesitan tener la mente de manera visual y auditiva ocupada eso son para los signos del elemento aire Géminis Libre y Acuario y para los signos de agua cáncer escorpio y piscis yo sé que no podemos en estos momentos ir a otros lugares pero si le puedes dar un regalo un masaje una esencia algo que los amapuches que los apapaches que los abracen o que los consientas incluso con algo dulce algún alimento dulce un chocolate o un buen postre va a ser excelente porque ellos necesitan amor cáncer escorpio y piscis que son los más emocionales signos de agua muy bien padrísimo ahí está ya les dieron 10 para regalar que signo eres tú Maro que signo eres tú es lo que te voy a preguntar me dicen que Libre es el mejor signo ¿es cierto? bueno depende porque en mi escuela de astrología me dijeron que era Virgo así como yo ahí me dijeron que Leo a mi Tauro son todos excelentes vamos a dejarlo allí para el próximo debate me parece perfecto me parece muy bien pues Mary muchas gracias muchas gracias por haber conseguido estar con nosotros ojalá que que esta sea la primera de muchas y pues agradecemos porque sabemos que aparte hay una diferencia de horarios con México con Venezuela sin embargo pues estás aquí con nosotros muchas gracias gracias a ustedes mil bendiciones para ustedes tres mil bendiciones para el pueblo mexicano recuerden que esos cambios no es solamente en cada uno de nuestros países sino a nivel del planeta y si queremos que cambie afuera tenemos que empezar en cambiar por dentro mil bendiciones y que la virgencita de Guadalupe siempre siempre cubra con su manto a esa tierra mexicana tan hermosa gracias por la invitación muchas gracias muchas bendiciones me quiero señores del arte viernes hermanos te toca despedir vámonos a la fiesta pues vámonos ya señores tengan excelente tarde, día, noche y si están en la fiesta que sea en su casa a través de la Zoom Party para que no salgan nosotros nos despedimos gracias a todos bye gracias